Elimina brujería, sí, un conjuro muy antiguo para acabar con esas maldiciones enviadas, con esos embrujos también que nos provocan, y también eliminar energías muy nocivas. Hola, hola, bienvenidos emperadores y emperatrices. Estoy con un video actualizado, sí, es un video que ya he hecho hace como tres años, pero es perfecto, sigue siendo único, es un conjuro que le ha funcionado a la gente. Bien, para esto tenemos lo que es la vela de color negra, sí, necesitamos una vela de color negra, si no me consigues una vela de color negra, pues bueno, déjame decirte, hazlo con blanco, sin embargo, sí o sí recomiendo que esto se haga con una vela negra, porque va a representar la energía negativa que nos han provocado. Y para ello requerimos lo que es de una bandejita, vean ese tamaño, es pues de barro, pueden utilizar, por ejemplo, aquí tengo una de cristal, pero bueno, yo lo haré con lo que es esta. Requerimos lo que es de sal de grano, vean esto que tengo aquí, es sal de grano o sal fina, en caso de no conseguir tú. Vamos a requerir lo que es de agüita, esto que ven aquí es agüita. Vamos a requerir de lo que son de algunos fósforos y lo que es de un puntero para poder escribir a la vela. Y por último lo que es de aceite de oliva. Bien, para esto tenemos lo que es la vela, se va a purificar, por ejemplo, vamos a tomar lo que es la sal de grano en nuestras manos y podemos así limpiarla, así tan sencillo. ¿Ok? Entonces, de hecho aquí coloco la sal a un lado. Y bien, para ello vamos a escribirle a esta vela. ¿Cómo vamos a escribir? De la base de aquí a la mecha. Entonces, ¿qué le colocamos? Vamos a poner, se destruye todo mal. Así, horizontalmente. Se destruye todo mal. De hecho, en un video que publiqué recientemente respecto a la vela, donde se le coloca el rayo de siguel, eso también lo podemos hacer en esta vela. Sin embargo, vamos a ocupar ahora, siguiente paso, el aceite de oliva. Entonces, aplicamos hacia afuera, vean nada más. Es la técnica, hacia afuera. Para desterrar, sacar, liberar. ¿Ok? Ya que lo hicimos nosotros, de hecho, eso lo podemos hacer en un altar. En este caso, vean, aquí tengo un mantel de color morado para transmutar esas energías. Y así liberar. O lo puedes hacer directamente en el piso. Bien, ahora, vamos a tomar lo que es esta bandeja. Y vamos a pegar lo que es esta vela. Pegamos esta vela. Tiene que quedar bien pegada. Vean nada más lo que estoy haciendo. Pongan mucha atención. Coloco aquí en medio esta vela. Esperamos unos segundos para que esto pegue completamente. Tienen que asegurarse ustedes de que la vela no se mueve. Toquen un poco. Y pueden ladear un poco o, pues, voltear así. ¿Ok? No pasa nada. Esto es para asegurarnos que esté bien pegada. ¿Por qué? Porque vamos a agregar lo que es agua. Sí. Entonces, vean nada más. Vamos a agregar agua. Casi hasta que se llene. Aquí, no sé si en cámara se vaya a ver. Nada más que si le hago más, se puede tirar el agua. Entonces, dejamos los heridos a un lado. Hacemos el círculo de sal. ¿Ok? Vamos a hacer ese círculo de sal de protección hacia la derecha. Lo hacemos. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. El círculo de protección. De hecho, nosotros mentalmente ya también podemos crear un círculo de protección. Imaginenlo todo alrededor de nosotros. Yo me lo estoy imaginando de color púrpura. Así que sigo haciendo el círculo. Di dos vueltas para asegurarnos. Es importante hacer este círculo de protección porque a veces me han comentado que o se les apaga la vela o se les cae la vela. O sea, se les cae literal la vela. Les apagan la vela. Dios mío, tantas cosas que hay. Pero no tengan miedo. Con esto vamos a rematarlo. Hay más rituales que estaré haciendo. ¿Sí? Y todo es una serie. Todo es un conjunto de los videos que he publicado. Ahora, tenemos esto. Vamos a conjurar esto. Es un conjuro que lo tengo en mi canal. Lo he publicado bastante. Y es así. Chequen nada más. Si tú eres hombre, vas a decir, si realmente estoy maldecido o embrujado, vamos a romperlo con esta llama. Si eres mujer, si realmente estoy maldecida o embrujado, vamos a romperlo con esta llama. Ahora, otra cosa muy importante. Si tú se lo vas a hacer a tu amante, a tu amor, a tu hijo, a tu hija, pues esta representación la tienes que decir. Por ejemplo, si yo ayudo a un hombre. Si realmente estás maldecido o embrujado, vamos a romperlo con esta llama. Si es para una mujer, si realmente estás maldecida o embrujada, vamos a romperlo con esta llama. Sí, puedes ayudar a una persona. Pero para poder ayudar a una persona, tú tienes que protegerte, tienes que limpiarte, purificarte después de haber hecho este baño, este ritual. También, si tú lo estás haciendo para ti, después de este ritual tienes que dárteme un baño de hierbas. ¿Por qué? Porque puedes quedar con energía nociva. Para eso es la protección de sal, para que no llegue a tus hijos, si es que hay, a las mascotas. Cuidado con las mascotas, mejor dejar en una mesa alta. Bueno, los gatos creo no les importa eso. Pero sí hay que mantener, obviamente, pues precaución con esto. Ahora, chequen. Lo voy a hacer para mí. Entonces es así. Decimos tres veces. Si realmente estoy maldecido o embrujado, vamos a romperlo con esta llama. Si realmente estoy maldecido o embrujado, vamos a romperlo con esta llama. Si realmente estoy maldecido o embrujado, vamos a romperlo con esta llama. Entonces, empiezo yo a encender esta vela. ya que se encendió decimos esto en cuanto el fuego caiga al agua se destruye todo mal listo quedó les recomiendo que después de hacer esto observen la vela ustedes van a imaginar como una aura oscura como un humo oscuro como una aura negra la depositan en esta llama la depositan en esta vela ya que nosotros lo hicimos eso puede no sé demorar esta visualización un minuto por ejemplo o segundos si lo desean así o si tienen temor o tienen miedo no lo hagan simplemente ya quedó esto es muy importante me lo van a hacer 7 días si seguidos recomiendo en fase menguante si no ya lo necesitas hacer en una creciente hazlo 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 comenzar eso sí te puedo decir un día martes por ejemplo un día sábado tienen mayor influencia un viernes por la noche tiene mayor efecto entonces recuerden que después de esto se me tienen que hacer un baño de hierbas forzosamente hierbas que sean para quitar maleficios brujerías que tengan poderes mentales ok entonces emperador dudas preguntas sé que las habrá ponelas abajo es un ritual actualizado muy antiguo pero actualizado ya en este 2022 y que yo recomiendo que sigan haciendo así que emperador por el poder de la magia de la positividad te deseo el éxito total